Muy bien situado para moverse por la ciudad de Notre-Dame, Ossena, Montmartre, Le Mare. Están a media hora escasando, igual que a Gardu Nord. Hay transporte público a pocos metros de hotel. A zonas de numerosos bares, restaurantes, boulangeries, ainda que hay marchilla. Realmente no me gustó nada. El ascensor es miedoso, literal vas pegado a la puerta de lo pequeño. Las sábanas y toallas las tiran en el piso mientras hacen la limpieza. No nos dieron zampún y jabón después del primer día. No limpiaban bien la ducha ni recogían la basura. Excelente relación calidad precio. Nos dieron una habitación muy espaciosa con dos camas, una de ellas matrimonial. El hotel está situado al lado de la Plaza de la República donde hay varias bocas de metro, por lo que está muy bien situado. Hay varios supermercados al lado del hotel a precios. El hotel está bien, sobre todo por el precio y la ciudad que es. La limpieza del día de la llegada no era la mejor. El water un poco sucio y el hervidor de agua también. Tienen un ascensor ridículo, dos personas con maletas no caben y mucho menos una silla de ruedas. La ubicación, a un minuto de la Plaza de la República donde pasan varias lineas de metro. Andando a 25 minutos del centro. Zona animada y comercial, con supermercados, cafés, restaurantes y segura para volver por la noche. La habitación para ser triple es pequeña, no tiene frigorífico ni caja fuerte. El ascensor es diminuto y lento, solo para una persona. No disponen de ordenador para poder conectarse a internet. Si necesitas imprimir algo hay que mandárselo a su correo para que ellos te lo impriman.